Hola mis amigas de Mamás Latina, soy Adamari López y en esta semana les quiero hablar sobre la importancia de la comida que le damos a los niños, sobre todo cuando viene en pote. Cuando usted prepara la comida de sus niños, pues no pasa nada porque usted la prueba, obviamente no se le pone nada a esa comida, pero cuando viene en potecitos, así que ya viene lista para comer, tienen que tener cuidado de que la comida esté bien preservada. Mire la fecha de caducidad de cada uno de los potes, la comida puede venir en diferentes presentaciones. Le voy a hablar sobre una experiencia que yo tuve con uno de estos potecitos, que los fui a abrir y no me sonó como que estaba sellado. Cuando miré la comida, el contenido de la comida se veía bien, parecía que no le pasaba nada, pero se me ocurrió mirar la tapa y cuando miré la tapa, todo el borde de la tapa tenía hongo, lo que quiere decir que esa comida no estaba bien. El pote tiene que sonar, ¿vieron? ¿Escucharon como sonó? Y entonces usted mira la comida, este pote se ve bien, pero yo de todos modos quiero saber que la comida de Alaya está bien, la vuelo y la abierto en un envase para estar seguros que lo que le voy a dar está bien. Si tengo duda, pruebo la comida. Esta está buena. Por lo general, también cuando uno le da de comer al bebé, no deje la comida en el pote y se la dé directamente. Viértala en un envasecito para poderse la dar, porque la baba de los bebés contamina la comida que se queda en el resto del pote, si es que ya no se la come completa, si usted le quiere dar el resto de esta comida, usted simplemente la sella y no la deja más de dos días en la nevera. Si usted encuentra que uno de estos potes, uno de estos alimentos está en mal estado, los potecitos tienen, el prumo está bueno, los potecitos tienen un número de lote y un número de teléfono donde usted puede llamar en caso de una reclamación. Llame y notifique sobre el lote para que ellos estén pendientes si hay otras mamás, otras personas que llaman, refiriéndose a lo mismo porque puede ser que tenga una bacteria que le pueda afectar a otras y mientras más personas avisen, mucho mejor. Si usted compra comida de este tipo, que vienen en estos potecitos, estos básicamente se ven, pero igual haga lo mismo, pruebe, vierta y entonces le da de comer al bebé. Si compra de los que vienen en sobrecitos, que no vemos el contenido, eso yo no confío mucho, yo ni siquiera los compro, porque la vez que lo compré me salió como raro. Lo que hice fue cortarlo con una tijera, vertí el contenido en un platito y entonces vi que la comida estaba en buen estado o está en mal estado. El que yo probé no me resultó bueno, por eso se los platico. Hay que estar bien seguro de que lo que le vamos a dar a nuestro bebé esté en el mejor estado. Si usted prefiere, muchas de las veces yo uso esto cuando voy a salir, pero hágale la comida en la casa. Como les dije, no se les echa nada, no se les echa sal, no se les echa aceite. Los bebés son muy pequeños, su organismo todavía se está desarrollando. Como mucho, el consejo que les puedo dar es que le echen un dientecito de ajo sin machacar. Simplemente se lo echan cuando están hirviendo lo que le van a hacer, se lo retiran y entonces majan y le dan de comer al bebé. Espero que este tip les haya servido. Alaya y yo seguimos aprendiendo todos los días. Les mando muchos besos y la próxima semana, mente con algo más aquí en Tomás Latina.